La llegada de la economía digital está impulsando en las organizaciones nuevos modelos de gestión y la aparición de nuevos productos, servicios y mercados. Este contexto conlleva igualmente la necesidad de disponer de los perfiles profesionales adecuados que posibiliten, interactuando entre sí, llevar a cabo la transformación digital. La resistencia de algunas empresas a incorporar perfiles específicos es la causa principal del fracaso de uno de cada dos proyectos de transformación digital en España, donde todavía se invierte poco en procesos organizativos y en personas. Actualmente los perfiles que llevan a cabo la transformación digital se encuentran entre los profesionales más demandados y mejor retribuidos en todo el mundo. Aportan el dinamismo necesario al negocio ya presente en empresas nativas digitales. Los dirigentes de la era digital son poseedores de un conocimiento profundo en materias como tecnología, gestión, negocio y empresa y marketing entre otras y reúnen otras habilidades que les permiten trabajar de manera horizontal en entornos multidisciplinares como compromiso, orientación al cliente, capacidad de aprendizaje, flexibilidad y comunicación, creatividad e innovación. Potenciar el talento en las organizaciones a través de entornos de colaboración que hagan posible un cambio cultural es la mejor garantía para el éxito de los proyectos de transformación digital en las empresas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!